Este año, madre mía, tu rejadio no he saltado. Tu rejadio no he saltado, ni te he rezado la salve, han llegado y sin pecao. No he tocado tu parale, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero, pero para el año que viene salto la rea primero. No he tocado tu parale, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero. No he tocado tu parale, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero, pero para el año que viene salto la rea primero. A los leones te veía asomao a mi barco. Asomao a mi barco, a los leones te veía asomao a mi barco. Asomao a mi barco, mi brazo no te llevaba, pero sí mi corazón, mi brazo no te llevaba, pero sí mi corazón. No he tocado tu parale, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero, pero para el año que viene salto la rea primero. Nadie sabe, madre mía, la pena que yo he sentido. La pena que yo he sentido, nadie sabe, madre mía, la pena que yo he sentido. La pena que yo he sentido, cuando despustando el alba, no iba contigo, Rocío. No he tocado tu parale, ni mi hombro tu contero, ni mi hombro tu contero, pero para el año que viene salto la rea primero.